Bienvenidos sean todos a un nuevo video con mi tan gentita hermosa Segundo dia aca en la ciudad de Polanco La verdad si estoy un poco nervioso Estamos saliendo nuevamente a buscar un Un que? Un Walmart Un Walmart O un... Uy que es eso? Bájate Gente vean un cuervo Hola cuervo Miren estamos ubicados aca Goshmeet y Horacio Si alguien quiere hacer una donacion Una donacion de ropa seria chevere Hoy es año nuevo Hoy se termina el año Entonces estamos muy nerviosos porque no tenemos nada Estamos preocupados porque no tenemos nada Por ejemplo no tenemos uvas No tenemos ropa No tenemos... Mi ropa esta ahorita mojada Este collar de 2 pesos que me compre de la 16 de julio de mi pais Y Luis es el mapa Ok Luis tiene el mapa El Luis nos va a hacer nuestra guia hoy Ok Luis Ok Luis Si Ok les estaré mostrando lo que pueden encontrar en un Walmart Aquí en la ciudad de México Mas exactos Polanco Aquí Vean eso Vean eso gentita Dior Es como que una pared de puras marcas Allá tenemos Louis Vuitton como ya les dije Luis cuidado con el auto Cuidado con ese Lamborghini Luis Pobre Lamborghini Vas a manchar al Lamborghini ¿Por qué no avanza mi bici? Pero la misión verdadera de nosotros ¿Qué es Luis? ¿Qué es nuestra misión verdadera? A ver El Walmart Por comida Pero ¿Qué comida? Lo más económico que haya ¿No? Pero por ejemplo uva ¿No? Uva Para hoy Que vamos a pedir los de Las 12 uvas Exacto 12 uvas ¿Qué más Luis? Ah Vino Si es que nos alcanza el dinero Vino Si nos alcanza el dinero Para probar con la lengüita Así Así nomás gentecita No queremos mucho Porque no tenemos plata O sea arroz no estaría mal ¿No? La lista que nos dijo Zanka Si la lista Zanka si estás viendo esto Depósitanos ¿Qué estás comiendo? Esa ardilla come más rico que yo esta mañana ¿Qué estás esperando Matías? Un sugar daddy Y sigue esperando Pruébalo Muérdelo Y me dice esta que sabe Bubalú Pa' los dos Miren lo que hemos encontrado gente Un refugio ¿Si no? Un refugio coreano Vamos a refugiarnos ahí gente Vamos a decir que nosotros somos coreanos Y no tenemos plata Ya nuestro camino ya se hace acortando Porque ya estamos llegando ¿No Luis? Casi llegando Casi llegando Nos falta como que una cuadrita Una cuadrilla Y ya llegamos ¿No? No sé como lo llaman en su país En México así son las campañas de los políticos Wow gente bien colorido Gente en mi país los políticos se promocionan diferente ¿No? Es igualito que esto de allá Gentita ya estamos en el Walmart Y no sé si nos permiten grabar adentro Solo tenemos 200 pesos Buenas Gracias Uy 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 mira estos filetes Podemos ver que aquí encontramos un filete Una pierna de cerdo A 664 pesos Chuletas ya chuleteadas 300 pesos En el Walmart también podemos encontrar mucha variedad de tecitos Por ejemplo aquí té verde de durazno Té verde negro Té de menta Té de vainilla Té de caramelo Ah este es el luchador de México ¿No? El luchador de México Ah no no el luchador de México es carmelo Ah es el caramelo Ay no Mmm Aquí hay una variedad de refrescos Sodas Como la quieran llamar ¿Qué es esta? Agua mineral natural con gas No El búho a 300 pesos Nos alcanza eso para 8 ¿Solo con eso vos has vivido o qué? Ya llegamos al sector de frutas Podemos ver que el kilo de manzanas es a 36 pesos De las manzanas verdes Son la misma ¿Y por qué está más caro? No Miren Estos melones Los melones que te hacen falta Están a 74 pesos A 74 pesos Mira Lo rebajaron A 54 Ok Entonces llevamos una de estas ¿No? Sí Podemos mostrar queso manchego Queso manchego ¿A cuánto? A 106 pesos Miren como vienen las carnes acá Bueno en mi país también Pero acá se ve más fina ¿No? 130 pesos esto Galletas Magma 75 pesos Papel igual hay que llevar ¿No? Estamos en el sector de limpieza Vean La marca acá se llama Acción Acción Finish Acción Finish Detergente líquido No Este igual hay en mi país Este igual hay en mi país Detergente 55 pesos ¿Y encontramos arroz? ¿Arroz? Arroz de salmón Llevaremos esta Ya Del Pat Donald Y una del Goofy Ah del Goofy Está a 35 pesos nomás Sí Llevaremos los dos Ah ok Ya 70 es Hasta ahí 70 70 los jugos No mames Este sabor no lo probé Gato rey de en polvo Esta no hay ¿No hay ah? Gato rey de en polvo a 18 pesos Es como que a un dólar Un dólar 7 bolivianos Ya llegamos al sector de arroz ¿Cuál arroz? ¿Cuál arroz nos recomienda? La más barata Luis La más barata 16 Tiene que haber uno de 10 Por lo menos Luis Mira Estas Estas no tienen precio Deben ser gratis Yo pensé que solo en Bolivia Había quinoa Pero acá igual hay quinoa Pero quinoa boliviana Yo sé que es quinoa boliviana Vas a ver Oh mira ¿Qué es esto? Aderezo sabor Trufa blanca Vinagre ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto nunca lo había visto En toda mi vida ¿Qué es esto? Obleas Qué raro ¿No? Luis los arrastra Como si fueran sacos de papa Tráfico, tráfico A ver Luis Decide ¿Quieres una pechuga O un pavo? 93 pesos Una pechuga Los muslos Están 93 igual Las piernas Igual están a 93 El pavo ¿A cuánto está Acá en México? A 700 pesos El pavo Oh mira Guafles A 150 pesos Unos guafles Oh Qué rico 84 pesos Una empinada Mmm Mermelada de fresa 60 pesos Nomás ya Lo siento Goofy Te regresas a tu lugar Goofy Te regresas a tu lugar Goofy Chao Goofy Nadie te quiere Muestras gratis ¿De qué es esto? Salzate Qué rico Hoy nos vamos a hacer arrocito con huevito Y después con juguito Y en la noche pollo Y hacemos las uvas El ramo 12 pesos Hierba Luisa Cuás 12 pesos Miren gente Falta Una sandriota ¿A cuánto? A 15 pesos El kilo Oye Está muy caro Allá el kilo Está a 1.50 Nada más ¿Es aceramito? No Hola buenas tardes Buenas tardes Esto lo pudiera dejar allá No ¿Tú es de que no le hago ese aceramito? No ¿Te molestaría con la canacilla en la entrada? Sí, sí, sí Ahorita lo dejamos ¿Algo más? Solo eso Para ti feliz año No, siempre es 17 No, estos no son nuestros Esto es de los jóvenes Sí, sí, sí Ah ¿De qué? Ah no, esto es de nosotros No, eso no Listo, muchas gracias Que le vaya bien, hasta luego Hasta luego Feliz año Perro solito Gente Estamos regresando a nuestra casa Y creo que había un Walmart Había un Walmart aquí En la esquina Vamos a entrar Chancharán Vamos a entrar a un K Círculo K Círculo K Abierto las 24 horas Gente, ¿será verdad? Feliz año, feliz año Sí, gracias Feliz año Gracias Gracias Ah, dos Oh, sí Oh, muchas gracias Feliz año Feliz año ¿Qué será? Cerveza Nos dieron Bueno, ya tenemos algo, ¿no? Nos dieron cerveza Tenemos algo, ¿no? Fatalísimo Nos dieron cerveza, gente Nos vieron cara de pobres Sí Sí No sé quién me va a asaltar Igual Sí, no, vino así como que agresivo Ya se las sabe, invita ya Son billeteras y carteras Ay, no Vean, Metro Polanco Qué chévere Ahora vamos a devorar unos ricos chicharroncillos Esta gente se cuidan Cuídense mucho Y feliz año Dile feliz año Feliz año nuevo Seguramente cuando estén viendo esto Ya es 2 de enero o 5 de enero, ¿no? Sí, supongamos Pero que la pasen bien Y con su familia disfruten Sí Y nosotros vamos a estar aquí solitos En la Ciudad de México Sin plata Pero igual Lo vamos a pasar bien Chao, chao Mañana otro, otro, otro Mañana otro, otro, otro Dámelo todo, todo, todo Dámelo todo, todo, todo Eso fue todo Exacto, ¿no? Ya